Vení un segundo, vení un segundo porque tenemos que decir algo. ¿Lo podemos decir? Está en este momento con la lapicera en mano. Tiene que ser una lapicera cara para esta firma de contrato, ¿no? Tenemos una pareja confirmada. Y llevaron una lapicera que era de pluma de oro con brillantes, porque es una top. ¿Una top? Yo la verdad yo me sorprende. Me imagino. Finalmente lo lograron porque varias temporadas fue convocada y siempre tenía trabajos pendientes, tenía mucho viaje, porque viajaba por el mundo, pero ahora está en la Argentina y se queda y estaba firmando el contrato en este momento. Mañana y mañana. A mí me van a tener acá en vivo a los especialistas del show hablando de todo. Exactamente. Porque está con la lengua bastante. Confirmada Esmeralda Mitre, integrante del baileo. Me encanta, me encanta. Es una semana tremenda para Esmeralda. Está en el ojo de la tormenta, solo por declaraciones propias y si no también por otras compañeras. Está como con mucho para contar. Que no la bancaron en su momento. Yo la quiero. Lo que pasa es que no nos conocemos, pero nos piropeamos hace con más de un año por Twitter. Yo pongo algo y me dice, ¡ay, qué genio! Yo le sacaba la tapa de gente y dije, ¡qué linda que está! Charlamos, pero nunca nos vimos. Es muy picante y yo noto que tiene mucho para decir. Tiene lengua filosa. ¿Va a hablar de todo? La ex novia de Chano también. Salió con Chano también, bueno, perfil. ¿Qué más tenemos? No, 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 eran amigos. No, eran novios. Yo sé que fueron novios. Bueno, pero todo eso mañana lo vamos a apuntar acá y vamos a estar hablando. Bienvenida a Valladol 28, Esmeralda Mitre, por favor. Me encanta. Aplausos. Es genial, ¿eh? Mucho glamour, me encanta, es muy divertida aparte.